Hola, bienvenidos. Como ustedes saben, aquí siempre hacemos review de apps, normalmente reviews positivas, pero hoy vamos a hablar sobre una app que a mi parecer no está cumpliendo con todo lo que ofrece o no está siendo muy transparente en su funcionamiento. Es una de estas apps que te ofrecen la posibilidad de poder ganar dinero desde tu casa o desde tu celular. En este caso, respondiendo preguntas. Yo probé la app durante algún tiempo y quedé realmente decepcionado con los resultados hasta que me di cuenta qué es aquello que no te dicen y que no te permite ganar dinero. Así que hoy les voy a decir qué opino sobre quéopinas.com. Para ir directo al grano, lo primero que hay que tener claro es que quéopinas.com no es una aplicación para ganar dinero. Es, en realidad, una aplicación de investigación de mercado. Por eso las encuestas que te hacen. Las encuestas que te hacen responden a empresas que quieren saber por qué una persona compra este televisor o este televisor, por qué una persona compra este trago o este licor y por qué no este otro. ¿Qué prefieren las personas? Es similar a las encuestas que hacen en los barrios o en las ciudades diariamente las personas. Ahora, esto no es un problema. Sin embargo, yo que trabajé como encuestador durante algún tiempo, como ejecutivo de cuentas también de una empresa de investigación de mercado durante algún tiempo, quiero explicarles un par de cosas en las cuales esto realmente afecta los resultados de la aplicación. Primero que nada, las empresas, cuando hacen una investigación de mercado, no la hacen abierta a todo el público. La hacen segmentando a las personas por nivel socioeconómico. Normalmente, el nivel A es el más alto, B el nivel socioeconómico medio y C. La mayor parte de la encuesta va dirigida al nivel socioeconómico B, nivel medio, porque son los que más hay normalmente en las economías. Una parte relativamente amplia, pero pequeña de la encuesta va dirigida al sector A y una parte mínima de la encuesta va dirigida al sector C. Por ende, si tú no eres una persona con un alto nivel económico, no vas a avanzar mucho en las encuestas de queopinas.com. Segunda cosa, las encuestas están segmentadas a veces por ciudades, a veces están segmentadas por barrios o a veces inclusive por edades. En el caso más sencillo, en el tema de las edades, lo que las empresas buscan es encuestar a las personas, primero que sean mayor de edad porque no pueden encuestar personas menores de edad. Segundo, buscan encuestar personas que estén dentro de la edad laboral, por decir, o la edad que se supone es laboralmente productiva, que estamos hablando desde los 18 años hasta, por alguna razón, los 40, 45 años. Cuando en realidad es falso porque la edad laboral de las personas, al menos en el país donde yo estoy, es hasta los 65 años. Pero el tema es que este tipo de empresas y este tipo de encuestas, si tú eres una persona mayor de 45 años o un poco, 50 años probablemente, si eres más edad que eso, automáticamente no llegas más adelante en las encuestas. También es cierto que estas personas no están muy interesadas en comprar un televisor nuevo, comprar el último celular, comprar X y Z productos, por eso tal vez no eres el target, pero esto es algo que esta aplicación debería explicar. Un botón, vamos a llenar un par de encuestas para que vean cómo te corta esta aplicación si no cumples el perfil que ellos buscan. Veamos esta encuesta. Esta encuesta de aquí, bueno, vamos a comenzarla. Es una encuesta de 20 minutos, deberá ser una encuesta corta. Ok, están aquí las instrucciones. Listo, avancemos. Ok, listo. Necesitan tus datos de control, qué perfil eres. Y pum. Para esta encuesta de aquí no necesitan perfiles de hombres. ¿Qué significa esto? Muy probablemente esta es una encuesta para toallas sanitarias, una encuesta para algo de mujeres y así te va a pasar en muchas otras encuestas. Es por eso que yo dejé de usarla. En realidad me aprecio una pérdida de tiempo. Obviamente te ofrecen más encuestas, pero en todas tienes el mismo resultado. Dentro de un momento determinado, si es el caso en el que estoy yo, por ejemplo, mayor de 40 años, viviendo en un sector pobre de la ciudad, en este momento desempleado, no haces nada en quéopinas.com. Pero nada en absoluto. Puedes mentir, pero muy sinceramente, también te cansas de mentir tomando en cuenta que lo que pagan por cada encuesta es miserable. Primero que nada, como les dije, yo fui a encuesta durante algún tiempo y las empresas de investigación de mercado te pagan por cada encuesta. Quéopinas.com no te paga por cada encuesta. Te paga al final de haber hecho bastantes encuestas. Segundo, lo que las empresas de investigación de mercado le pagan a un encuestador por cada encuesta, podrá estar rodeando entre los 30 a 35 centavos, aún siendo una labor cansada, siendo una labor peligrosa porque te pueden robar y siendo una labor agotadora porque tienes que estar de pie todo el día, caminando y aguantando el sol. Ok. Ese valor queopinas.com se lo está ahorrando porque lo hacemos nosotros desde nuestra casa. La segunda cosa que queopinas.com se está ahorrando es lo que le pasa al encuestador cuando se acerca a preguntarle, amiga, ¿le puedo hacer una encuesta? No, no quiero. Porque las personas que entran a queopinas.com están dispuestas a responder. Eso les ahorra a ellos tiempo y dinero. Y no entiendo la razón por la cual no te pagan por cada encuesta. La otra cosa que tampoco te dicen es que para ganar dinero, como ellos lo anuncian en su sitio web, en realidad tienes que responder muchas encuestas. Estamos hablando que deberías hacer probablemente 150 encuestas, de las cuales 50 vas a ser rechazado probablemente y de las 100 que al final logres terminar mintiendo o, bueno, que cumplas el perfil. Recién, tal vez, acumules los 2000 puntos que te piden para pagarte únicamente 35 dólares. Es muy poco. Por eso, para mí también es una pérdida de tiempo. Veamos otro ejemplo. Voy a aplicar otra encuesta y veamos, sin mentir, qué tan lejos llego en este proceso. Ok. ¿En qué año lo sí? Porque necesitan tus datos de control. Estos se llaman datos de control. Para definir el perfil y si entras en el segmento de lo que están buscando, de la muestra que están buscando evaluar. Ok. Vamos a ver si paso. Si paso. Escriba su edad. Ok. Listo. ¿En qué ciudad estás? Ok. Es una encuesta sobre bebidas alcohólicas. Muy probablemente el cliente de ellos es uno de estos de aquí. Bueno, yo realmente no tomo prácticamente nada, así que lo único que he tomado ahora último es gaseosa y de hecho poco porque estoy a dieta. Y ya está. Se terminó. Obviamente no te ganaste el puntaje de la encuesta, perdiste tu tiempo y ya. Y es por eso que el perfil de Facebook de esta aplicación se llena de quejas como estas. Y ya está. 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 Ahora, también tenemos que aclarar algo No es que esta empresa esté haciendo algo ilegal o algo individuo De hecho, no Simplemente ellos han sacado al mercado un producto Pero no han especificado que no es para todas las personas Por ejemplo, es como si yo sacara, no sé Una crema para quitar las pecas O las manchas de la piel Pero me olvido de decir que esta crema no funciona Para personas de tal raza, con tal condición, etc, etc, etc De hecho, hay algunas personas que dicen Que les va bien con la aplicación Nuevamente les repito Esto depende de si eres parte del grupo objetivo Que estas empresas o estas encuestas buscan Normalmente son, como les comenté, personas en edad laboral 18, hasta 40, 45 Personas con un buen nivel socioeconómico Medio para arriba Y personas que consuman cierto tipo de productos Personas que consuman alcohol Personas que consuman electrodomésticos Personas que consuman cremas Personas que consuman cosas para cosméticos Estas son las personas que tienen realmente más posibilidades De poder ser efectivos en esta aplicación Ah, por supuesto Personas que tengan tiempo para ganar puntos De 15 o 25 en 25 y completar los 2000 Si tienes todo eso, tal vez puedas ganar algo de dinero En queopinas.com Y para cerrar el video Mi sugerencia para queopinas.com Deberían ser mucho más claros en los requisitos reales Que los usuarios deben tener Para poder realmente obtener el beneficio que ofrecen de esta aplicación Se evitarían muchas quejas y mucha mala fama Mi sugerencia para las personas Que desean ganar dinero con esta aplicación Pues si estás dentro del grupo objetivo Y tienes el tiempo y la paciencia y las ganas Es tu decisión si haces la prueba Mi sugerencia para las personas Que no estamos mayormente dentro del grupo objetivo Les digo, más bien, no les voy a dar nuestra herencia Les voy a decir lo que acabo de hacer yo Acabo de eliminar mi cuenta Acabo de suscribirme de todos los mails Borrarme de la página de Facebook Y buscar otras opciones He escuchado que por ahí hay algunas Que las voy a examinar después A ver si en realidad funcionan Espero que el video les haya ayudado Y que también les ayude a entender Cómo funciona esta app Y a estar muy atentos porque hay muchas apps Que pueden funcionar de manera similar Si eres una persona que utilizó la app Y que tienes una opinión al respecto Por favor déjala en los comentarios Dime qué tal te fue Si te fue bien, si te fue mal Si la recomiendas o no la recomiendas a otras personas Si te gustó el video No olvides darle una manita arriba No olvides compartirlo con tus amigos Y si no quieres perderte ninguno de los videos Que hacemos en el canal Pues dale click al botón de suscribirse Eso es todo por ahora Como siempre es un gusto enorme verlos Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!